Purchase your tracks today En la galería tengo todo lo que tú y yo hicimos Ahora solo tengo recuerdos con una copa Aléjate, odiame, olvídame No me beses más, ya sí que te iré ¿Por qué me llamas si no quieres nada? Solo busca el drama, drama, drama ¿Por qué me llamas si no quieres nada? Solo busca el drama, ah, 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 ah Otra noche de locura en Madrid, pierde la gordura por mí Me mira la cara sin saber qué decir De tanta rayada se va a arrepentir Y ahora me llama porque tiene miedo Estar en su cama y no verme de nuevo Porque mi fama lo mata de celos Pero por mi dama yo muero Me llaman pensando que voy a contestar Que voy a querer una noche más Que voy a quitarme de este lugar Para llenarle de felicidad Y ahora con otras me aves bailar Partiendo la noche en la ciudad Que no pare el perreo que queremos más Hasta abajo como Don Omar Y no pares bebé Tú sabes hacer El reggaeton en lo oscuro Como Wisin y Ander Y no pares bebé Tú sabes hacer El reggaeton en lo oscuro Como Wisin y Ander ¿Por qué me llamas? Si no quieres nada Solo busca el drama, drama, drama ¿Por qué me llamas? Si no quieres nada Solo busca el drama, ah, 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 ah Yo sé que para ti no soy el top Tampoco una estrella de pop En sus caderas no hay stop Le puse hielo a su ron Le miró como Harry Hermión Romeo te espera en su balcón En este juego no hay condición Aquel día que le puse mi canción de la Sputty Se preparó de zona Prefería el reggaeton antiguo y canté Escúchalo como suena Esta noche, esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Que voy a devorarte en la noche oscura ¿Por qué me llamas? Si no quieres nada Solo busca el drama, drama, drama ¿Por qué me llamas? Si no quieres nada Solo busca el drama, ah, 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 ah Yo solo tengo ojos para una Por eso mantengo mi fortuna Pero en la disco me muevo como Suna Y con mis hermanos alcanzo la luna Olvida tus problemas y hazme el amor Derriba las barreras de tu corazón Mueve las caderas y pierde el control Llévame a forma entera y guarda tu reloj ¿Por qué me llamas? Si no quieres nada Solo busca el drama, drama, drama ¿Por qué me llamas? Si no quieres nada Solo busca el drama Ah, 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 ah